Llevamos tres días en la Villa Olímpica y tres días en los cuales hemos entrenado aquí mismo en la Villa porque aquí está el área de entrenamiento y los chicos los vemos bien, ahí adaptándonos bien a lo que es principalmente el horario y viendo ya un poco de los colores que va a ver el escenario porque el área de entrenamiento tiene los colores de lo que es el escenario. Bien, vemos a los chicos concentrados pero sobre todo motivados ya de iniciar esta competencia. No nos ha costado, de hecho venimos bien con días de anticipación para lo que es el día de la competencia. Lo mismo donde hacemos actividades en el día, tanto entrenamiento como la parte de terapia, la parte de la preparación mental, la parte de distraerlos para que se aclimaten más a lo que es más rápido al horario. No hemos tenido quejas en cuestión de que han batallado con lo que es el horario, se han sentido cómodos también aquí en las instalaciones de la Villa y para nosotros fue prácticamente un vuelo corto porque luego con las competencias previas que hemos ido a Vietnam o campamentos a Corea pues eran vuelos muy largos y ahora pues prácticamente fue un vuelo relajado, tranquilo y pues ya solamente estamos esperando a las actividades que tenemos en estos días. Reconocimiento de cancha también tenemos. Sí, el primer pesaje lo tenemos el día 28, se pesa Claudia Romero y Jessica García ya para competir el día 29, con ellas abrimos. Después va el día 30 abajo a Diego y el 31 va Luis Mario y Sierra, Luis Mario y Fernando. Seguimos preparándonos, terminando los puntos finos con los chicos, la parte táctica y ya teníamos cómo va a estar la gráfica.